Yo no soy rapista, pero no quiero rap Viva con este ritmo que te voy a dar Dices, eso va a comer, escucha la melodía que te voy a narrar Sin repitación, a ritmo de rock En la cita de la rima, soy el mejor Tu piensas igual, quiero rapear Pero hay mil cosas que te hacen dudar Eres un rapper más que lo suelta gritos La gente ya me tiene frito Y lo que piensan los demás, está de más Gritas ya, por tu derecho a luchar Ya soy famoso, como puedes ver Mi foto está colgada en tu pared Se han quedado en la calle, mi rap está bien La pistola está caliente, a punto de arder No soy un criminal, ni este mundo está fuerte Está tan mal, no te quieres atraer Y no te diga nadie dónde vas Una música más, el 2D Tu caja está junto, te está ya Y no deja de pensar La solo está más, te considera presidente ¿Dónde llegarás? ¿Quieres rap? Pero no puedes luchar, estirarte de cabeza Y no saber nada Disparo Esa es mi nación, no importa tu lenguaje ni tu color Solamente tu cabeza no deja de sonar Gritas ya, por tu derecho a luchar Gritas, vamos Gritas, vamos Gritas, vamos Gritas, vamos Gritas, vamos No te has acabado, esto solo ha comenzado, ya tú Si te quedas sentado cuando pasan a tu lado La vuelta 3, 2, 1 Comienza a gritar Mi limón no está mal, me ha gustado mi rima Quiero llegar a ser famoso como Cariño y tu chaval Yo nunca gané un Wabby Si fui llamado de la BBC Pero fíjate en mí, yo sigo aquí Gritándote muy fuerte, eso es para ti Quizá no tengas ningún deseo Quizá no veas lo que yo sí veo Pero si ves, ¿qué crees? Que no puede ser Acércate a SSB Conozco, conozco, que tu sol darás Una fuente melodía voy a formar Esto solo ha comenzado, fíjate donde ha llegado Y así, como ves, estoy a tu lado Vamos, ya, comienza a gritar Grita ya, por tu regreso a luchar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Gracias!